en Michoacán, aquí en Morelia, que fue encabezada por el delegado del Issste en la entidad, Diego Romeo Chávez Hernández, el subdelegado médico, el doctor Ricardo, ay Dios, no me lo apuntaron bien, pero bueno, el doctor Ricardo Reyes, que acompaña al delegado del Issste en el Estado, dieron a conocer la presencia de la delegación del Issste en la expoferia Michoacán 2013. Ahí estará el Issste ofreciendo servicios no solamente a la derecho a viencias, sino también al público en general que estará visitando la expoferia Michoacán 2013. ¿Cuáles son los servicios que se estarán ofreciendo? Aquí el propio doctor Ricardo los explica. Lo que es el programa de vacunación, se van a estar aplicando ahí vacunas para antipolio tipo Zaví, se van a estar reforzando algunas vacunaciones, en cuestión a la protección de materna contra el tétanos, también es un momento importante, se verán sobres de vida suero oral, que también es muy necesario evitar por ahí las deshidrataciones y demás. Suplementos vitamínicos, ácido fólico, igual para también dar información sobre los temas de gerontología, en cuestión a lo que son, tenemos módulos gerontológicos en las clínicas que acudan ahí los adultos mayores. En el tema de salud reproductiva, se van a colocar carteles informativos sobre metodología anticonceptiva, que la dotación de paquetes con 10 preservativos, cada uno van a ser también, se van a estar regalando, se van a estar dotando de esto a toda la gente que se acerque, va a ser a población abierta también, todo esto es a población abierta. Dotación de ácido fólico informativo al respecto, colocación de display informativo sobre embarazo saludable. Por parte del programa de estomatología, se realizarán pláticas educativas relacionadas con el área de todo lo odontológico, si es referente a los cuidados de salud bucal, se entregarán cepillos dentales, tanto adulto como en niños, acompañados de técnica de cepillado, que es muy importante estos temas, va a estar participando el personal de la clínica de medicina familiar, sentido también de tener un nutriólogo, un médico ahí que va a estar tomando presión arterial, que va a estar tomando lo que es la glucosa para los pacientes diabéticos o los pacientes que quieran pasar ahí, se les dará todo este tipo de atenciones. Ahí está lo mencionado por el subdelegado médico del ISTE, el doctor Ricardo Ponce Reyes, ya lo tengo bien Ricardo Ponce Reyes, es una buena oferta, la que trae el ISTE, hay que darse una una vueltecita, se puede uno checar algunas cosas, llevar a los niños, ver la técnica del cepillado y todo. Ahora, bien importante, porque a veces, a veces mandan a personal que no está capacitado, estamos hablando de cuestiones médicas, estamos hablando de situaciones que pueden ser, si no delicadas, sí que pueden llamar este la atención por algo que pueda salir en alguno de los servicios que ofrece la delegación del ISTE. En este caso, habrá personal capacitado para ofrecer estos servicios, responde el propio doctor Ricardo Ponce, subdelegado médico del ISTE. Va a estar gente de nivel, vamos a estar este, va a estar servidor, va a estar la gente de lo que es la área médica, el director también se va a involucrar y personal que vamos a estar ahí vigilando que en un momento ahora sí que se dé una atención este adecuada, no, a la gente que vaya a preguntar, a ir por algún, a tomar la presión arterial, alguna cosa de estas. Y está, o sea, que si va a haber personal capacitado con más ganas para que usted, si va a la feria, si se anima a ir a la feria, si se arriesga a ir a la feria, pues con más ganas ahí para que usted se dé una vueltecita a la, al stand que tendrá la delegación del ISTE de Michoacán. Oiga, y ya que hablamos de la Expoferia Michoacán 2013, hablemos de el director Manolo Romero, el arquitecto Manuel Romero, quien está ya listo, puestísimo, para que el día de mañana, que es viernes, pero no sé qué número, 26 de abril, a las 6.30 de la tarde, sí, ¿verdad? Se inaugura la Expoferia Michoacán 2013, Expoferia, que según lo dicho, Chicharot será inaugurada por el gobernador del estado, Jesús Reina García, que los juegos ya están listos, que las atracciones ya están listas, que la rueda de la fortuna para los enamorados ya está lista, que para los que se quieran vomitar, que para quedando vueltas y vueltas, que el qué, el martillo volador, al martillo loco ya está lista, que, ¿cómo se llama ese? Bueno, todas las atracciones que según esto ya está lista, el vomitador ya está listo, todo para que usted se vaya a dar una vuelta, como ya le insistí, muchas deficiencias, mala planeación y además, además, la pésima organización, porque no hubo dinero, pero de todos modos lo hicieron, este, mira nomás, qué chulada, ándale, mira, le aplaudieron, sí, qué bonito, ok, bueno, este, ya, a pesar de todo, pues ya está lista la feria, no, la feria se va a llenar, ¿por qué? Pues porque no tenemos a dónde ir en esta ciudad, no porque esté muy bien hecha, sino porque no hay a dónde ir en esta ciudad y la feria se va a llenar, nada más tenga cuidado en usar las rampas, por favor, yo no sé esta rampa, una rampa que tiene, ¿cuánto tendrá de largo? O sea, una rampa de 30 metros con descansos, pero cuya rampa pendiente, yo creo que sí es de unos entre 70 y 80 grados, o sea, no puede, no puede ser, esa rampa, o sea, yo creí que era una atracción, sinceramente, que alguien se aventaba de arriba, pero no, yo no sé, ni con un changuito o diablito, como se le dice, aquí se le dice changuito, ¿verdad? Changuito o diablito, nadie sube, mucho menos alguien en silla de ruedas, yo espero, sinceramente, que una rampa que vemos ahí de aproximadamente 30 metros de largo y una pendiente de entre 70 y 80 grados, no la hayan hecho para discapacitados, porque es una verdadera burla, yo espero que no, yo espero que la usen como algo, o que esté ahí sin usar, o algo, ¿no? Que sea algo así, pero este, pero bueno, ahí mira ahí para que cuando caigas hay unos botes de basura para que te sostengas muy bien, perfecto, y mire, ya para concluir, si usted se va a subir a la rueda de la fortuna de la feria, usted verá una vista panorámica espectacular, de la cual se alcanzará a distinguir el hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, del IMSS, que las personas que estén delicadas ahí, este, no sabe usted lo contentos que se van a poner de estar escuchando, este, música a las, a la medianoche, ¿no? Ahí van a estar bien contentos, pero bueno, ahí está ya lo de la feria, mañana la inauguración a las 6.30, de todos modos si hay alguna otra cosa, este, que, que, este, platicarles, se las vamos a platicar, es más, el propio Manolo Romero ya tiene alguna opinión respecto a la información que le hemos estado presentando a usted. Muchísimas gracias, este, arquitecto. Esto es Frecuencia Informativa Libre y estamos a través de Radio Tormenta.